La Guadalupana La Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana bajo el Tepeyac Por el monte pasa bajo Andiego Por el monte pasa bajo Andiego Se acercó de lejos, se acercó de lejos Se acercó de lejos al oír cantar Se acercó de lejos, se acercó de lejos Se acercó de lejos al oír cantar Juan Dieguito la Virgen le dijo Juan Dieguito la Virgen le dijo Este cerro elijo, este cerro elijo Este cerro elijo para ser mi altar Este cerro elijo, este cerro elijo Este cerro elijo para ser mi altar Virgencita te pedimos porque paren las guerras Por todos los niños y las niñas del mundo Protégelos, te pedimos por la paz En la tilma entre rosas pintadas En la tilma entre rosas pintadas Su imagen amada, su imagen amada Su imagen amada se brindó dejar Su imagen amada, su imagen amada Su imagen amada se brindó dejar Suplicante juntaba las manos Suplicante juntaba las manos Era mexicana, era mexicana Era mexicana, era mexicana Era mexicana su porte y su faz Desde entonces para el mexicano Desde entonces para el mexicano Ser Guadalupano, ser Guadalupano Ser Guadalupano es algo esencial Ser Guadalupano, ser Guadalupano Ser Guadalupano es algo esencial Ser Guadalupano